¡Vamos a la decisión! ¡Ahhh! ¡SUSCAAA! ¡Vamos a la cinturón de la UFSC! ¡Vamos a la cinturón de la UFSC! Yo, yo, YouTube. Bueno, Dana White no le puso el cinturón de los pesados y nos acabamos de enterar de que también la UFC está demandando a Francis Ngannou por entrar en negociaciones al parecer con el manager de Jake Paul o con alguien relacionado con Jake Paul. Más o menos esa es la noticia, ¿ok? Yo quiero hablar del tema de Dana White enojado con Francis Ngannou. Yo no sé realmente si Dana White en ese momento tuvo ganas de cagar y por eso no le puso el cinturón a Francis Ngannou y por eso tampoco participó en la rueda de prensa. No lo sé realmente, ¿ok? Pero si es por el tema de que tiene pique con Francis Ngannou porque Francis Ngannou lo más probable es que se le va a ir pues que le pague más, macho. Que le pague más. A ver, creo que esto es un comportamiento poco visto en Dana White si es que es por eso, fíjense, porque no sé, como dije, si es que le dio ganas de cagar y por eso no participó en conferencias de prensa ni le puso el cinturón. No tengo idea. Francis Ngannou dijo, eso no tuvo nada que ver conmigo. Yo no dije ni que no me pusiera el cinturón ni dije nada. Es más, Francis Ngannou en el face to face le dio la cara a Dana White. Le dio la cara y le dio la mano. No, cuando digo que le dio la cara es que lo miró. No fue que lo despreció ni que nada. No, Francis Ngannou no entró en eso. Yo creo que hay muchos mitos que se están cayendo con respecto a Francis Ngannou. O sea, no es un tipo rencoroso, no es un tipo que está pidiendo más dinero y ya está. Y está en todo su derecho como agente libre de irse a donde se le salga él de los huevos. Listo, así, punto, pelota. No entiendo cuál es el misterio de Dana White con esto. Si lo quieres retener, págale más. Y si no lo quieres retener, pues que se vaya, macho. Igual que hiciste, yo que sé, con Henry Segudo. Igual que has hecho con un montón de otros peleadores. O con GSP cuando se te fue, etc. Lo único que yo veo que le duele a Dana White en este momento es que es un tipo que se le va a ir siendo campeón que él no puede controlar. Porque, ¿qué pasó con Henry Segudo? Que, por ejemplo, cuando Henry se va, Henry sigue teniendo contrato con la UFC. O sea, Henry no puede pelear sin pedirle permiso a la UFC para pelear. Y lo mismo con GSP. GSP, como está bajo contrato con la UFC, no puede pelear en otras compañías. No puede hacer más nada. O sea, la UFC los tiene agarrados por los huevos. Así de simple. Y lo que está pasando con Francia Engano es que es ahora mismo un agente libre que se les va y sí puede pelear en otros lados. Pero esto es como el niño que, ah, si no me dejan jugar, me llevo la pelota. O sea, como que, ah, como puede jugar con otra gente. No, macho. Si le da la gana de irse a Francia Engano, fíjate, está su riesgo. Le puede salir muy mal. ¿A cuánta gente no le ha salido mal? A un montón le sale mal este tipo de cosas. ¿Cuánta gente no rechaza un contrato? Por ejemplo, en la NBA hay jugadores que han hecho eso. Han rechazado cientos de millones. Yo que sé, de Marcus Cousin, por ejemplo, con los Pelicans. Y después nunca más obvió a ser élite. Bueno, amigo, eso es tu problema. Rechazaste millones y ahora no te firman ni por 5 millones. Y así le ha pasado a un montón de jugadores. Ahora mismo le está pasando, bueno, le está pasando a muchos jugadores en la NBA y no quiere entrar en eso. Lo que no entiendo es realmente por qué Dana White está dolido cuando él hace eso constantemente con peleadores que se quieren ir. ¿Te quieres ir? Igual. Cuando él tiene que hacer el trabajo sucio de cortar peleadores que han cortado a un montón de peleadores en los últimos tiempos, los corta sin ningún problema. Cortado, dale, vete y ya está. Francis Enganu está libre. Es agente libre ahora mismo. Es su libertad. Él quiere irse. Se la va a jugar en el bolseo. Se la va a jugar en donde sea. Macho, ¿cuál es el problema? Quizá en el contrato decía que él no podía estar negociando, pero tener conversaciones no seas malo. Eso no es negociar. O sea, a ver, aquí estoy hablando sin saber porque al final hay un montón de cosas detrás de los contratos de la UFC que yo no conozco y que nadie lo conoce nada más que ellos. Nada más que los que firmaron ese contrato y la UFC sabrá por qué estará demandando a Francis Enganu. Pero yo sí creo que esto es una medida de presión para Francis Enganu. Medida de presión porque, bueno, en esta demanda nos tienes que pagar no sé cuántos millones. Francis obviamente no tiene esa cantidad de millones o no tiene esa cantidad de cientos de miles de dólares que tiene que pagar. Y pues la UFC le dice, si te queda, olvídate de la demanda. Si te quedas a pelear aquí, olvídate que no va a pasar demanda ni va a pasar nada. Ya, pero son métodos muy cochinos, macho. Son métodos muy cochinos, ¿sabes? Y como digo, todo esto es especulación. Lo de la demanda no. Eso lo dijo Francis Enganu. No creo que sea un mentiroso Francis Enganu a esta altura de la película que ha probado que el tipo ha sido bastante correcto en todo. En todo ha probado ser bastante correcto. Se ha portado bastante bien. Dana White no le puso el cinturón y él no puso pero. Él dijo, yo gané el cinturón y estoy muy contento. He noticado que Mick Maynard le puso el cinturón y no a Dana. ¿Eso fue tu solicitud? ¿No querías a Dana hacer eso? ¿Por qué sucedió eso? No lo sé. Tienes que preguntar. Yo creo que Dana White también pensaba que es que Cyril Gaines la tenía en el bolsillo. Dana White seguramente sabía que él estaba lesionado. Lo más probable es que sabía que con ese ligamento roto, porque el entrenador, el otro día estuve viendo esto también, Francis tenía el ligamento roto. Y lo más probable es que Dana White lo supiera. No creo que no lo supiera. Y lo más probable es que él dijo con ese ligamento roto, menos le va a ganar porque tiene menos movilidad, menos todavía le va a poder ganar a Cyril Gaines. Y yo me imagino que él estaba re contento el día de Face to Face precisamente porque él decía no, esto se lo lleva a Cyril Gaines de acá. Olvídate. O sea, un Francis Ngannou que es más lento que Cyril Gaines y encima con un ligamento roto, si no me equivoco, el de la pierna derecha, según dijo su entrenador con Ariel Gavani, él dijo no, no, se lo lleva a acá. Y Dana White contentísimo y el título para Cyril Gaines. Y entonces el título de los pesados va a merecer con alguien que por ahora no me va a pedir tanto dinero como me pide Francis Ngannou. Pues no, amigo. La vida no funciona así. Te salió un Francis Ngannou completamente adaptado a un peleador que mejoró muchísimo su lucha, que intentó hacer otras cosas y ganó la pelea. Ay, ay, ay. A llorar a maternidad. A llorar a maternidad. Ahora le tengo que pagar más a este tipo. Bueno, págale, mijo. Págale. Pero de verdad, estas prácticas sí me parecen bastante bajas. Si la UFC realmente está demandando a Francis Ngannou, esto me parece de lo más bajo que se puede hacer. De lo más bajo. Y le deseo toda la suerte del mundo a Francis Ngannou en ese sentido. Ojalá que después voy a estar hablando de eso porque Tyson Fury le dijo vamos a pelear. Ojalá que se le dé esa pelea. Porque lo que gane él en una sola pelea con Tyson Fury no lo va a ganar ni en cinco peleas con la UFC. Está ganando medio millón, seiscientos mil creo que ganó en esta pelea. Ok. Supongo que le paguen cinco millones. Vamos a ponerle que le paguen cinco millones por pelear con Tyson Fury que ya me parece una barbaridad. Yo creo que capaz que le pagan dos, tres millones, pero no más que eso. Pero aún así, dos millones y medio ya son cinco peleas en la UFC. Dos millones y medio. Cinco peleas. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, ojalá que le salga ese tipo de pelea a Francis Ngannou porque va a ser como que vamos mijo, págale. O quieres retener a tu campeón o qué onda. O qué onda. No, si te va, entonces me pongo, me enojo y me siento mal. O sea, ¿qué estamos hablando macho? No estamos en la escuela. Ya no hay un tipo grande, tantos negocios por medio, tantas cosas bien que ha hecho para la UFC. Si el tipo se quiere ir y tú no lo quieres retener, ya está. No le hagas la vida imposible al hombre. Qué cosa fea o que de verdad esto me parece como con un exceso de egoísmo. Así que es como que los carcome. Viste como que bueno, si yo te permitís y ya él hizo lo que hizo. Él ayudó a la UFC. La UFC lo ayudó a él, porque aquí no crean que esto es una sola mano. No, no, porque la UFC te puso donde tú estás, sí. Y él también se puso donde él está. Y él también le ha dado promoción a la UFC. Listo, ya está. Esto es un acuerdo mutuo. Y al final, mira, esto es contrato, men. Estos son papeles. Ya está. ¿Cuál es todo el tema este detrás de no ponerle el cinturón de no sé qué? Yo espero sinceramente que haya sido o porque Dana White estaba enfermo o por otra cosa, porque si Dana White no se presentó en la conferencia de prensa y no le puso el cinturón a Francis por puro resentimiento, de verdad, o sea que todo lo que tenía de buenísimo negociante Dana White para mí, vaya, no es que se va a caer porque al final ha levantado una compañía en los últimos diez años que ha sido brutal el ascenso que ha tenido. No, eso no se puede quitar. Eso no se puede caer. Pero qué cosa fea, macho. Qué cosa fea. Puro resentimiento. Un tipo que lo único que tiene que hacer es negociar con peleadores. O sea, un chamaco que es Francis Enganu que salió de África que ha tenido que pelear la durísimo. Ya, si el tipo quiere irse para hacer más dinero, ya está. Le puede salir bien y le puede salir más, pero es su decisión, bro. De verdad que... Qué feíto este video, eh. Qué feíto. Yo espero, como digo, que todo esto sean noticias, ¿sabes? Como teléfonos rotos, teléfonos descompuestos. Espero que sean eso. Porque si realmente Dana White y la UFC están haciendo eso, macho, qué asqueroso, man. Qué asqueroso. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. ¡AaAaaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaaaaaaaaa Qu Fre Motion! We are, Nescautinos, UFSSN ada, everybody, Chupers Ciel! ¡St pana serious! AHAHAHAHAHAHA